Pensamiento y oración del día El Creador nos conoce Génesis capítulo 1 versículo 27 nos dice Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen La imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó En nuestro pensamiento del día de hoy Hay en nosotros un potencial grande que posiblemente no hemos descubierto Aunque en realidad solo Dios conoce todo lo que hay en nosotros Porque Él nos creó Y Él sabe todo lo que nosotros somos capaces de hacer La gente que está a nuestro alrededor Incluso aquellos que están más cercanos a nosotros Como nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestros hijos, amigos, nuestro jefe No pueden ver el verdadero potencial que tenemos Pero el Dios Todopoderoso Que es el creador de cada uno de nosotros Si conoce lo que podemos hacer Y podemos hacer grandes cosas Pero ante todo la mayor de las cosas que podemos hacer Es vivir una vida digna ante el Señor Y digna ante nuestros seres queridos Dios nos conoce y sabe que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo Seamos transformados Cambiemos nuestra forma de ver la vida Veamos la vida como Dios quiere Haciendo su voluntad Para que así tengamos una mejor forma de vivir Oremos Amatísimo Padre Dios Tú eres grande y todopoderoso Tú conoces mi vida Yo te pido en el día de hoy Que cambie, transforme Al mejor bienestar No solamente para mí Sino también para mis seres queridos y amados Gracias Señor por amarnos Gracias por darnos Lo que nos das cada día Tu bendición Restableciendo El que nosotros Empecemos A poner nuestros dones A tus pies Señor Para hacer tu voluntad Gracias Señor Todo esto lo presentamos En el nombre del único Maravilloso Jesucristo Nuestro Rey Salvador Y el pueblo de Dios Dice Amén